Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este martes 10 de diciembre. Tenemos información, cotizaciones y fotos que ustedes nos están enviando. Pero comenzamos con el título del día, vamos. José Rollero, de Coronel Moldes, decidió comenzar a realizar el cultivo hidropónico de las lechugas, pero con ciertos cambios en el sistema hidropónico tradicional para reducir costos y mejorar el proceso. Vemos la nota. Hola, soy José Rollero, de Coronel Moldes, Córdoba. Soy Herrero y estoy haciendo un proyecto hidropónico. Una de las mejores modificaciones que le pude hacer al sistema NFT fueron las canastas. Las canastas están hechas en silobolsa, las cuales están cortadas y tienen como unas trabas plásticas. Digamos, unas trabas que las hacemos todo con el mismo plástico. Bueno, esto lo que permite es poner la planta con el substrato, ya que viene de la bandeja germinadora. Y, o sea, le produce un cono de sombra a la planta. También se adapta de una forma espectacular, porque la planta crece en forma cónica. Y también acompaña en la parte de crecimiento, porque cuando la planta supera el tamaño de la canasta, estas trabas que tiene acá puestas saltan, no generándole estrés a la planta y dejándola seguir su camino de crecimiento. Bueno, ahora estamos en la parte de abajo del equipo, donde voy a mostrar cómo pude solucionar el problema del sedimento pesado que largaban los plantines. Todo el sedimento pesado que venía por el caño cayera dentro de este recipiente haciendo una trampa de sólidos. O sea, lo liviano pasa, lo sólido cae. Bueno, ¿para qué es esto? Es para poder alargar la vida útil de nuestra bomba o lo que le pongamos para el recirculado. La siguiente modificación fue los sellos de los caños, porque cuando fui al curso de hidroponia me mostraban, lo sellaban con pegamento. Y digo yo, bueno, el pegamento más allá que es caro, sellarlo con un pegamento en partes no se puede limpiar. Entonces lo que yo hice fue agarrar, hacer una tapa con un sello de goma eva. Esta goma eva sella y deja que uno pueda hacer una buena limpieza al momento de limpiar. Otra de las grandes modificaciones fue hacer estas salidas que se ven aquí, que están hechas con caño de electricidad para hacer las salidas, digamos. Para tener salidas mucho más económicas y no usar una curva ni nada raro que nos terminaría encareciendo el equipo hidropónico. El cabezal consiste en una estructura de PVC y caños de aire, pero con una ventaja. Una canilla la cual regula el flujo más o menos dependiendo del cultivo que uno quiera poner. Bueno, esto lo que hace es regular de forma uniforme el caudal en todos los caños por igual. Amigos, espero que todos estos consejos han sido útiles y modificaciones que pude compartir con ustedes. La verdad que estas cosas, si uno se pone a pensar, no tienen precio. Comer una lechuga hidropónica sin agroquímicos, si uno se pone a pensar en la inversión que hay que hacer, primero tendría que ponerse a pensar cuánto vale la salud de la familia de uno. Y bueno, a disfrutar de la huerta. Y continuamos ahora con toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers. En 254 camiones entraron 9.391 vacunos. Novillos entre 68 y 85,60. Novillitos entre 70 y 88 pesos. Vaquillonas entre 60 y 87,20. Vacas buenas entre 43 pesos y 80 pesos. Vacas regulares entre 55 y 74,50. Vacas conserva entre 46 y 62. Y toros entre 68 y 79 pesos. Asegurá tus cultivos contra granizo y otros guisos agrícolas en la segunda, donde los primeros ojos. Grupo Asegurador La Segunda Vamos a ver ahora toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 10.040 pesos por tonelada. El maíz disponible a 8.471 pesos con 25 por tonelada. Y las hojas fábricas sin cotizaciones. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 148 dólares con 42, con una variación positiva del 0,49%. En el caso de la soja, cerró a 331 dólares con 21, con una variación positiva del 1,47%. Y seguimos con más. Vemos ahora la moneda extranjera. El dólar para la compra, 58 pesos. Para la venta, 62,75. El euro para la compra, 65 pesos con 60. Para la venta, 69,60. Les recuerdo que salimos en más de 319 localidades. Y por la señal 132 de DirecTV, nos pueden ver de lunes a viernes a las 20.50 horas. Pero ya vamos a ver las imágenes que nos han enviado ustedes al 358-441-4050. Vamos a verlas. Hola, te cuento que estuvimos durante esta semana en un lote de alfalfa con mi papá cortando e hilarando y haciendo megafardos. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Muchísimas gracias por sumarte cada día a este micro agroinformativo. Les recuerdo, nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos y además ver el micro de cada día. Y muchísimas gracias por estar ahí. No se vayan de la señal de Telediario Televisión. Chao. La señal de Telediario Televisión. La señal de Telediario Televisión.